Buenas noches a todos, estamos con los campeones de Loeiras Open 2021, Miguel Oliveira, Yain Melgrati. Vaya partidazo, Miguel, antes de todo, en casa, ganar. Dime cómo se siente en lo más profundo de tu corazón. Pues lo más profundo de mi corazón, yo lo que siento es gratificación. Gratificación por poder vivir esto al lado de una persona como Yain, que es un gran jugador y una gran persona fuera de la pista. Junto y con la grada, con amigos, con novia, con familia, con gente que me conoce, gente que no me conoce pero me sigue. Gente del Padre de Portugal, instituciones en Portugal, la federación. Así que muy grato, muy gratificante poder vivir todo esto aquí. Y bueno, una victoria muy saborosa. Al final yo venía de Hungría, del Future, con la victoria también. Pero un Open siempre tiene más parejas, siempre están más competitivos. Y nosotros sabíamos que somos una pareja que pelea por títulos. Y entonces al final el trabajo compensó, ha dado frutos y estoy muy feliz y muy agradecido a eso. Yain, tú eres argentino, pero aquí estabas como en casa. A su lado, ¿ya te sientes medio portugués? Bueno, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, agradecerle a toda la gente que nos estuvo apoyando, que estuvo apoyando a Miguel, que la verdad que nos ayudaron muchísimo. Primero que nada, felicitarlo a mi compañero, porque sé el compromiso que tiene día a día para seguir progresando. Más allá de si juega conmigo o no, sé el esfuerzo y la dedicación que hace. Así que creo que más que merecido. Yo también contento, feliz, porque bueno, se me pudo dar por segunda vez un Open. Uno hace mucho esfuerzo también día a día para seguir progresando. Y bueno, al final a veces las cosas no se dan, pero bueno, cuando a veces se dan, uno está muy feliz, como ahora. Y bueno, hoy a disfrutar, una buena cena. Y mañana ya a pensar en Mónaco, que ojalá que nos pueda seguir yendo muy bien. Señores, enhorabuena, nos vemos en Mónaco, luego en Sevilla para nuevos eventos importantes. Muchas gracias. Chao.